En Uruguay, más de 60.000 personas son ciegas. ¿Serías capaz de prestarle tus ojos para guiarlos? Ellos, sí. En Fundapaz, trabajamos entrenando perros guías para entregarlos gratuitamente a quienes más lo necesitan, gracias a la generosidad de mucha gente. Sé parte de esta gran obra para devolverle la esperanza a muchas más personas. Fundapaz, escuela de mejores amigos. Muy buenos días. Estamos con Alejandro de Barbieri. Ustedes ya saben, eres psicólogo, es escritor, exitosísimo y muy generoso porque tiene que ver con Fundapaz porque justamente va a estar dando una conferencia el 16 de julio en la Sala Citarrosa 1930 de este libro que es un exitazo porque es la quinta edición. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Un gusto. Gracias por la invitación. La vida en tus manos. Ahí está, esa es la idea. Vamos a hablar un poquito de la vida en tus manos. El martes 16 de julio para todos los que nos quieran acompañar. Es una entrada accesible de 300 pesos. Todo es a beneficio de Fundapaz que como veían ahí en el tape, es esta asociación que cría, entrena y socializa perros guía y perros de asistencia. Que tú tenías por ahí el costo, tú sabes bien lo difícil. Justamente. Los hemos entrevistado y he estado visitándolos porque es una obra maravillosa. Ellos no reciben dinero, es una cosa totalmente gratuita. Se le da a estos perros, unos perros que además ya se crían, se educan en Uruguay y les lleva a cada perro 15 mil dólares. En todo ese transcurso, digamos, de tener personas. Y se entrega gratuitamente a la persona ciega o a la familia que tenga un chico con TEA. Imaginate el cambio de vida, vos me vas a decir los beneficios, pero el cambio de vida que es para una persona ciega, tener un perro guía. Exactamente. Y para un chico autista con un perro de asistencia que es como tener el mejor amigo, ¿verdad? Ahí está. Por eso les invitamos a que nos acompañen. La charla es abierta a todo público. Voy a hablar de La Vida en Tus Manos, que es un libro que habla de qué pasa con los adultos frágiles en la familia, en la educación, en el trabajo. O sea que no es solo para padres, aquellas personas que no sean papás también pueden ir. Y genera una dinámica linda de trabajar las emociones y ayudamos a la fundación. Que lo que tú decías, María, es que para un chico tener un perro de asistencia, como veíamos en las imágenes, lo va a ayudar para su autoestima, lo va a ayudar para su independencia, ¿verdad? Para sentirse mejor. Va a ayudar también a los papás, que si saben que el chico, ¿verdad? Está con su perro guía, va a estar acompañado. Ahí aparecen las imágenes de Alberto, el presidente de la fundación. Y eso ayuda mucho porque genera autoestima, seguridad, confianza y permite autovalidez, que una persona pueda estudiar, que pueda trabajar, ¿verdad? ¿Vos sabés que antes, cuando Alberto se trajo a su perro, había que traerlo del exterior? Tenías que tener los medios, tenías que tener el dinero. Hoy, para una persona, un uruguayo, con estas características, poder acceder en forma gratuita a tener un perro que les cambia la vida, y he podido hacer notas al respecto, papás, como tú decías, de un chico con autismo, ¿vos sabés lo que es el poder tener ese rato donde el niño se desempeña y juega y tiene como una autonomía y un contacto con el perro de estar todo el tiempo encima del chico? Y ahí aparecen también las imágenes, las nuevas camadas que ya nacieron y que se siguen formando. Así que es una oportunidad, el martes 16, quienes nos quieran acompañar, la sala Cita Rosa, las entradas están en Ticantel. Y bueno, vamos a hablar un poquito de esta conferencia, que tiene que ver con el adulto frágil, que todos tenemos algo para aprender seguramente, no solamente como papás, sino como tú decías, en el aspecto laboral, en todos los roles de la vida que tenemos, ¿verdad? Mirá, la verdad que estamos muy contentos porque vengo de Argentina, estuve esta semana ahí, vuelvo la semana que viene, o sea, el libro recién salió ahí, que es un gran agradecimiento como psicólogo y como escritor uruguayo que la editorial lo publique en otro país. O sea, que también quiere decir que no son cosas que pasan en nuestro país solo, porque viste que a veces en Uruguay tenemos como esa cabeza de que si una editorial publica afuera, bueno, quiere decir que también responde a la necesidad de otros países. Y el adulto frágil... No, no es una patología uruguaya. Claro, quiero decir eso, que no es una cosa que nos pase solo a nosotros. El adulto frágil no tiene que ver tampoco con la edad cronológica, sino con la edad de maduración psicoafectiva. Somos frágiles cuando nos quejamos, cuando no queremos tomar la vida en nuestras manos. La persona que se victimiza, que no se hace cargo, que no se hace responsable, por eso el libro es una invitación a crecer, ¿no? A ser responsables en tu trabajo, con tu pareja, en la familia y en la sociedad. Pero, ¿qué es lo que nos pasa a los adultos? ¿No crecimos lo suficiente y siempre la culpa la tiene el otro? ¿Pero siempre las cosas pasan o no pasan? Ahí está, tal cual. O sea, el libro es un poco resultado de la experiencia como psicólogo y la experiencia dando charlas, donde mucha gente, por ejemplo, en el trabajo es muy común que la gente te diga, ah, esto viene de arriba, ¿no? Ojalá yo pudiera decidir, pero esto viene de arriba. Entonces yo ahí, de esa manera, no me hago cargo de mi responsabilidad. O en la pareja, cuando la gente dice, si mi hijo cambiara, si mi pareja cambiara, si mi padre cambiara, o si mi padre no me hubiese educado como educó. O cada vez que decimos esa frase, estamos en una postura de víctima, una postura fatalista, una postura de no tomar la vida en nuestras manos. Estamos como condicionados por todo lo que nos pasa afuera. Y es una postura de víctima. Claro. Que es verdad que a veces nos pasan cosas, pero lo que yo hago con lo que me pasa es justamente la libertad y la responsabilidad. Todo el tiempo en logoterapia, que es la base que utilizo para el libro, es hacernos cargo, ¿verdad? Hacernos responsables de lo que nos pasa. Después, claro, a ver, mi cuerpo me condiciona, mi país me condiciona, mi pareja me condiciona, mis hijas me condicionan, todo me condiciona. Pero lo que yo hago con esos condicionamientos es el plus de la libertad que tengo para actuar y para cambiar la realidad. Viste que muchas veces se habla de que los chicos padecen de baja tolerancia a la frustración. Que cualquier cosa enseguida... Bueno, eso tiene que ver... Pero también les pasa a los adultos. Bueno, justamente en el libro, el capítulo 5, hablo, pregunto, ¿baja tolerancia a la frustración de los chicos o de los adultos nosotros que no nos bancamos? O sea, no nos podemos frustrar de que nuestros hijos se frustren. Si un chico perdió un examen, si el profesor le puso un 1, o si tuve un problema con un amigo, claro que me preocupo como papá. Ahora, si yo lo exilio del sufrimiento, lo exilio del aprendizaje que trae el sufrimiento. En el capítulo 5 hablo que sobreproteger es desproteger, que es la nueva forma de maltrato. Porque si yo sobreprotejo, dejo a mis hijos con poca autonomía para que se manejen el mundo. Por eso hablábamos también con lo de la fundación. Un chico que tiene, fíjate vos, un trastorno del espectro autista. Los padres también tienen que trabajar mucho la sobreprotección. O un chico ciego, ¿verdad? Claro, me encantaría como papá tratar de resolverle todo. Pero justamente, si tengo la posibilidad del perro o la posibilidad de ayudarlo, con una terapia lo ayudo a que tenga una buena autoestima, que no por eso se sienta menos. Y lo mismo los papás, que nuestros hijos tienen otras dificultades distintas, porque todos somos distintos, la sobreprotección es desproteger. Porque después cuando le pasa algo, tienen pocas herramientas y se frustran. Es como que estuvieran viviendo dentro una empanada, ¿no? Y después cuando salen al mundo, no pueden resolver las cosas. Porque al nosotros no generar autonomía, afectamos la autoestima. Tanto que nos importa que nuestros hijos tengan buena autoestima, bueno, ¿cómo hago? Dejo que ya te lo coordone solo, dejo que se tome el omnibus solo, dejo que vaya en bici solo, en la medida en que pueda. Me voy a preocupar, pero después, ¿sabes la fuerza que tiene un chico de que fue solo al liceo, de que fue, de que lo acompañó? Todo lo que hacen también con Fundapas, ¿verdad? Lo acompañan, lo ayudan, pero después va solo, puede estudiar, puede trabajar, puede volver. Eso genera autoestima, seguridad, confianza, independencia. El papá puede en la casa ir a su trabajo. Seguro. Y eso habla muchas veces de los miedos que tenemos nosotros, ¿no? Que los trasladamos a los chicos y los resolvemos para que todo funcione. Pero lo interesante de esto, Alejandro, para ir cerrando, es decir, que la invitación está hecha, que cuesta nada más que 300 pesos, que va totalmente a ser donado para Fundapas. Todo es a beneficio, toda la entrada para la Fundapas. Así que es la sala Cita Rosa, el 16 de julio, la invitación, vale la pena porque seguro vas a sacar en limpio muchas cosas para aplicar en la propia vida. Y este libro es recomendable, va en la quinta edición. Te felicito. Van a estar ahí, gracias, María, mil gracias. La verdad que estamos muy contentos. Y van a estar ahí porque muchos nos preguntaron en las redes, va a haber alguien de la editorial, creo, con los tres libros para que lo quiera adquirir y también firmar los libros del colegio. Porque a veces la gente es tan buena que me pregunta, Ale, pero yo, si no compro el libro ahí, ¿también puedo llevar el mío? A veces me preguntan eso. Claro, para mí, que me costó mucho escribirlo, no hay una alegría más grande que poder firmarlo. Gracias, Alejandro. Siempre es un placer. Y siempre aprendemos un poquito más. Gracias a ustedes. Gracias a vos. Nos vamos ahora a consejos de purificadores de agua.